Aislamiento de voz en teléfonos celulares La tecnología de LearSmart no es nueva, pero es noticia que será incluida en 50 modelos de teléfonos, un micrófono extra que capta menos la voz pero el mismo ruido ambiente, permitiendo que ambas señales sean comparadas y restadas para aislar el mensaje, como si partiera de un ambiente completamente silencioso. No solo no tendrás que gritar para que te escuchen, sino que tu pareja nunca sabrá que estás en una orgía con los vejes.